¡Ay! No es Mario, el culo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MAP. Un video de desmadrando... ...el mini. ¿Qué vamos a hacer en este video? Vamos a tratar de adaptar o de fijar lo que es la fase que hicimos en impresión 3D. La del body kit, la modificada, la del white body a la fase original. Esto porque, como les decía en videos pasados, vamos a utilizar las grapas y soportes originales para que queden en nuestro modelo. ¿Cuál es el modelo? El modelo es la pieza con la que vamos a utilizar para hacer el molde y ya poder hacer una pieza final. Eso le vamos a llamar en este video y en próximos videos, modelo para que todos nos entendamos. Modelo. No es el que camina así, es el modelo que vamos a utilizar para hacer el molde. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? Bueno, seguimos. Entonces, vamos a empezar levantando el mini para poder quitar las fascias más tranquilo, más fácil, porque mis rodillas me son itálicas. No duraron ni 30 años, entonces ya están dando lata, no puedo estar tanto tiempo de rodillas e hincado. Entonces, elevation. Perro hasta en inglés. Ahí les va. Vamos a empezar a quitar la fase. Si tú nunca has quitado una fase de un Mini Cooper, entonces no lo hagas. No, no te creas. Empieza por las partes donde veas tornillos a la vista. Mini Cooper trae parte de tornillos en la parte de arriba, aquí arribita. Mini Cooper y la mayoría de los coches. Siempre trae tornillos acá arriba. Acá te vas a encontrar. Y trae otros acá abajo. Estas molduritas son de repente complicadas de quitar porque tienen las grapas muy cerradas. Entonces, tienes que tener mucho cuidado si es que no quieres romper las grapas. Yo lo que hago es tratar de buscar por la parte de atrás, más o menos donde está, y tratar de botarla. Y darle con cuidado. Tratar de meter una cuña plástica que puedas llegar a donde está la grapa y de ahí empujarle. Porque si tú le jalas así, vas a marcar donde está la grapa. O sea, donde va la grapa, vas a marcar como unas abolloncitos, si no queremos abolloncitos. Entonces, ya quitamos. Voy a quitar nada más hasta aquí en este momento para poder quitar aquí un tornillo que trae, que al parecer es Torx. Vean. Voy a tener que quitar todo esto para poder tratar de adaptar esto a esto. Se supone que esta es la misma curva. Entonces, esto tiene que unirse a esto. Pero para que sea más sencillo, repito, voy a quitar parrilla, voy a quitar absolutamente todo de la base original. Porque esta no tiene nada, ¿no? Era muy corto aquí y acá. Pero bueno, vamos a desarmar estas cosas. ¡Cierrarrilla! Llegó su momento. Necesito cortar las zonas de sujeción de la fascia y las del marco aquí de la parrilla. Es una parte difícil porque necesitamos cortar y ser muy cuidadosos para no cortar de menos o de más. Entonces, pues vamos a comenzar cortando. Me da miedo porque al final es una fascia que está bien y ya no lo va a estar. Entonces, pues vamos a partirle su madre. Ni modo. Así es esto, ¿no? Lo logramos. Mira. Vamos a sacar plantilla. Parece un proceso fácil, ¿no? Todos pensamos, es sencillo, va a estar fácil esto. Lo imprimes, se lo pones al carro y no. Es un proceso, pues no complicado. Cuando sabes hacer las cosas, no es tan complicado. Pero sí hay que tener un poquito de conocimiento para poder hacer este tipo de adaptaciones, modificaciones, ¿no? Pero al momento se ve bien. Allá atrás hay una chulada de coche. Único en el mundo, próximamente. Único en el mundo. No hay ninguno en este momento con este diseño. Déjalo bajo para que lo veas mejor. Permíteme un segundo. Permíteme un segundito. Va para abajo. Tocas, hijo de tu chingada. Ahí está, mira. Ahorita nos está estorbando esta cuestión. Esta cuestión y no tenemos la oreja de acá. Entonces, necesitaos. Necesitaos. Abríos. Voy a quitar esta. Voy a quitar esta con cuidado. Para poder empujar esta hacia adentro. Y poder lograr lo que queremos hacer. Sí. Vamos a darle. Listo. Seguimos teniendo problemas acá. Porque la fascia tiene que entrar más. Tiene que entrar más hacia el tope. Para que nos cuadre. Esto. Que el cofre. ¿No? Es su forma perfecta. Ah, ahí está. Ay, mi pendejo. Ahí está. Mira. Mira. Le quería apreciar aquí para enseñar que se va para adentro. Me faltaba como darle. Qué pendejo. Pero bueno. Ya lo solucionamos. Fíjate. Eso es lo importante. Que tenemos salud. Ahí está. Mira. Nadie me dijo nada. Listo, mis amigos. Por eso hay que ser expertos para hacer esto. Para no estar adivinando. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? No. Ahí está. Voy a hacer ahora. Aquí. Y se baja de acá. Me falta lo de aquí adentro. Voy a tener que quitarla para poder volver a fijar esto. Y tener ya un mejor margen. Y saber bien que estamos trabajando y no estar jugándole al güey. ¿Va? Amigos. Interrumpimos este programa. Pausamos un poquito la cuestión del Mini Cooper. De la fascia. Porque la impresora. Esta. La nueva. Dejó de imprimir. Dijo. Me reviento. Se reventó una banda. Empezó con una banda que se reventó. Cambié la banda como si nada. Y ya no quiso imprimir. Entonces. Sinceramente ya no sé. Ya no sé qué hacer. Ya agoté todas las posibilidades. Entonces. Pues voy a tener que. Checar garantía. Pero. Pues es parte. Viajes del oficio. Se ve bien sencillo. Es nada más hacer el diseño. Que se ve sencillo hacer el diseño. Pero no es nada. Nada sencillo. El buen Mossi se. Se fletó durísimo. Porque yo le iba diciendo. Dale aquí. Dale allá. Muévele esto. Muévele aquello. Y él metía su talento. Y yo. Y pues yo mis ideas. ¿No? Entonces. Se ve bien fácil. Nada más decirle. Cómo. Cómo hacer. Mandar el archivo a imprimir. Pero no es tan fácil como. Como parece. Existen estos problemas. Que son desesperantes. Tengo. Esta. Esta impresora. Tiene parada. Desde que andaba en Guatemala. Dos semanas. Y piquito más. Entonces está muy atrasado. Y pues una sola impresora. No da basto. Entonces. No me quiero desesperar. Estoy al punto de. De comprar otra. En lo que. En lo que pasa. Pues no sé. En lo que. Se comunica a la marca. Y. Y pues no sé. Si me vaya a dar garantía. No sé. Y me estoy desesperando un poco. Entonces por eso. Pausé allá. Entonces ahorita. Ya es la última opción. Voy a checar este. Pues ajustes. Que todos los tornillos. Estén bien. Apretados. Y ya me voy para abajo. A seguirle con lo de la fase. Y seguir con una sola impresora. En lo que nos resuelve la marca. Entonces. Desesperante. Y estresante. Mira. Por ejemplo. Ahí ya está nivelando. Este. Una de las partes de nivelación. Y. Y pues no quiere. Entonces. Pues sinceramente. Pues ya no sé qué hacer. Tengo un tiradero aquí. Por estar tratando de. De nivelar. O de echar a andar esto. Y ahorita hice unos ajustes. Que me. Que me recomendó la marca. Y esperemos que esto funcione. Lo extraño. Es que le repito. Se reventó la. La banda. Así. Nomás por nomás. No. Sin hacer nada. La banda dijo. Me voy. Me mato. Y tronó. Ahí fue donde empezó el problema. Entonces. Alguna refacción. Algo se. Se movió. Alguna parte. De soporte. Se movió. Cuando. Cuando reventó la banda. Y. No se ha podido solucionar. Sinceramente. Ya estoy muy desesperado. Es una impresora. Ni cubic. Que no sirve. Para pura madre. Es la más nueva. Este es el modelo anterior. Y está jalando. Como si nada. Nada más te pide material. Y punto. Y esta. No sé qué sucede. Pero no quiere. No quiere jalar. Parece que ya está imprimiendo mejor. Más lento. Le puse más. Velocidad más lenta. Pero. Está demasiado lento. Todo mal mis amigos. Logramos que ya imprimiera bien. Solo era bajarle un poco la velocidad. Y comprar un secador. Mira. Acá está el secador. Y bajarle un poco la velocidad. Pero la otra impresora. Valió pura ver. No prende. Estaba funcionando perfecto. Y de repente se escuchó un. Pa. Y ya no encendió. Y le estoy revisando fusibles. Y todo ese rollo. Y no trae fusibles. Bueno. Digo. Los fusibles están buenos. Entonces. Pues. Voy a tener que sobrevivir. Con una sola impresión. Mira. Es una parte del difusor. Que hice una prueba ayer. Algo sencillo. Para esta impresora. Y lo imprimió bien. Entonces. Ya estoy imprimiendo algo más complicado. Para ver qué sucede. Y al momento. Los soportes. Se ven un poquito más. Pues más fijos. Más. Pues más buenos. Pero bueno. Vamos. Vamos a retomar el mini cooper. Mira. Ya lo tengo aquí cuadradito. La parrilla. Todo perfecto. Todo cuadrando. Aquí nos faltan unos detallitos. A ajustar. Pero ahorita lo que quiero es. Fijar la base de la parrilla. A esta pieza. Para que ya nos quede firme. Y empecemos a cuadrar el resto. Entonces. Este. Voy a poner un poquito de pegamento. Un pegamento especial. Que nosotros hacemos. Para la fibra de carbón. Que es este. A base de resinas epóxicas. Entonces. Es un pegamento muy duro. Muy firme. Casi como plastiacero. Entonces. Vamos a echarle pegamento a lo cabrón. Amigos. No les quería enseñar esto. Pero se los voy a tener que enseñar. Deja. Ahí está prendida la luz. Mira. Tuve que poner. Los fenders. Del white body. Vean que ancho va a quedar. ¿Por qué? Porque necesito cuadrar este asunto. Mira. Entonces. No es tan sencillo como ustedes se imaginan. Que imprimas. Pegas. Y montas. Y se acabó. No. Son muchas cosas. Le hicimos varios soportes. Deja. Necesito levantar el cofre. Pero como esta madre nada más está agarrada con cinta. Siento que se va a desprender. Pero quiero que vean los soportes que. Que estamos utilizando. Estoy utilizando los mismos soportes originales del carro. Para que queden cuadrados. En la pieza. En la pieza original. A la pieza que le vamos a sacar molde. Mira. Vamos a levantarlo poco a poquito. Porque siento que si se cae. Mira. Bobo. Mira. Hay que cuidar la siguiente pieza. Bueno. Es un spoiler alert. Ya van a ver más o menos. De qué se va a tratar. El siguiente video. Fenders. Vamos a irnos a los fenders. Mira. Está ancho. Está ancho. Very ancho. Mira. Very ancho. ¿Qué te gusta que sean aquí? 10 centímetros. Fácil. Más. Entonces. Mira. Estos soportecitos. Son provisionales. Esto lo voy a detallar. Lo voy a quitar. Y lo voy a dejar. Lo más bonito que se pueda. Para que. Para que quede unido a la pieza. Mira. Como ahorita creo que ya se desprendió. Es que no le puedo meter tornillo o pija. Entonces. Pero yo creo que lo voy a tener que poner. Aunque se vea feo. Y me va a pedir interromper la fila. El plástico. Pero déjenle doy. Ahí está mis amigos. Está complicado la cuadrada. Porque mira. Estamos checando aquí con el dedo. La minero. Sobre la cuadrada. Y trae unos detallitos. El mini cooper. Mira. Mira esto. Este trae como un defase. En la cuadratura. Es pirofacial. Psicométrica. De la. De la cuestión. Universal. Del tren maya. ¿Qué? ¿Qué? Entonces. Necesitamos primero cuadrar todo ese pedo. Para que la fascia. Cuadre perfecto. ¿Por qué? Porque tal vez yo lo pudiera dejar así. Pero el plan de esto. Es hacer. Varios. Hacer al menos unos 10 body kits. Edición especial. Y se puedan vender por todo el mundo. Entonces necesitamos que sea una pieza bien hecha. Para que tú no batalles a la hora que lo compres. Y se lo tengas que instalar a tu coche. Y mira. Aquí lo estoy viendo. El detalle que les platico. Aquí está. Mira. Es mínimo. Pero si alcanza a notar esta distancia. Esta distancia que tenemos aquí. Trac. 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 Porque esta distancia. Está. Es mucha. Debería ser un poquito menos. Pero debería de tener una distancia. Porque también si está muy pegado. Cuando tú abras el coche. Pues va a pegar. Y lo peor. Que cuando tú vayas andando. Va a ir pegando. Trac. Se va a escuchar. Entonces. Pues sí. Es algo complicado. Les repito. No solamente es imprimir. Y ya es cuadrar. Adaptar. Y todo ese rollo. Aunque está hecho en 3D. Se escaneó el coche. Y todo ese rollo. Este. Pues siempre debe de entrar la mano humana. Entonces. O la mano robótica. Pues. Pero todavía no me llega mi. Mi robot de Tesla. Todavía no. Que encargué. Entonces. Ya que llegue. Pues lo pondré a lijar. Imagínate. Un robot para lijar. Vamos a ponerlo a lijar. Es lo que da más huevo aquí. En el taller. Pero sea bonito. Mira. Está gordo. Algo que no les quería enseñar. Que no iban a ver. Pero pues ya lo vieron. Mira. El white body. Pero ya saben de qué va. El siguiente video. Se va a tratar de esto. Ah. ¿Qué es esto? Y de eso. Entonces mis amigos. Vamos avanzando perfectamente. Este. No sé ustedes. Díganme. ¿Qué opinan? De lo que estamos haciendo. ¿Qué piensan? ¿Tienes un Mini Cooper? ¿Le harías eso? ¿O no? Si dices que no. No me importa. Si dices que sí. Muchas gracias por el apoyo. Entonces. Pues nada. Hasta aquí vamos a dejar este hermoso video. Del Mini Cooper. Este. Hubo muchos problemas en el camino. Las impresoras empezaron a fallar. Problemitas. Que ya logramos resolver. Pero fue muy estresante. Ese proceso. Entonces. Pues nada mis amigos. Ya sabes. Comparte. Suscríbete. Dale like. Todo ese rollo. Para que sigamos creando contenido. Contenido de calidad. Como el que estás viendo ahí. Chulada. Chulada.